Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31, correspondiente al martes de la octava semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, El Evangelio de hoy debemos leerlo en continuidad con el anunciado el día de ayer, si recordamos el pasaje del joven rico. Aquel joven que queriendo seguir a Jesús se niega a renunciar a sus riquezas, a venderlo todo y a dárselo a los pobres, actitud que le hace abstenerse en el seguimiento de Cristo. Al finalizar el pasaje evangélico del día de ayer, y ante el espanto de los discípulos de las dificultades que se deben enfrentar en su seguimiento, el Maestro termina diciéndoles, Dios lo puede todo. Y ciertamente, es esta la esperanza que mueve a todos los que nos hemos decidido en seguir a Jesús. ¿Qué sentido tendría darlo todo por Jesús, si la vida estuviese siempre destinada al sufrimiento? ¿Valdría la pena arriesgarse a un proyecto que no nos da la felicidad? Y es que los seres humanos por naturaleza buscamos nuestra felicidad personal. Así, los que se casan, buscan la felicidad en la complementariedad y amor de su pareja y de su familia. Los que se quedan solteros y dedican su tiempo y energías al cumplimiento de su profesión u oficio, encuentran en él la realización de su proyecto personal a favor de los otros. Realización personal que les da la felicidad. De mismo modo, los que optan por la vida religiosa o el ministerio sacerdotal, encuentran en esta forma de vida, colmada de renuncias, la misericordia y el amor que les sostiene, y les impulsa a llevar esperanza al mundo siendo testigos del amor de Dios. Y esto les da la felicidad. Por eso es importante no olvidar que para Dios todo es posible. Es Él quien hace posible la realización personal de los seres humanos, que aunque siempre implica sacrificios, renuncias y persecuciones, sin embargo, a pesar de ello, Dios siempre nos concede la felicidad. El que ha dejado casa, hermanos, padres, hijos, tierras, cualquier cosa que se ha dejado en el nombre del Señor, no por un proyecto personal, sino por el proyecto de Cristo, por la construcción de su reino anunciado en el Evangelio, ese o esa recibirán en esta vida cien veces más de aquello a lo que han renunciado, dice Jesús. Y por si fuera poco, nos promete mucho más en la vida eterna. Al aproximarnos al inicio del tiempo de cuaresma, es buena oportunidad este día de plantearnos a conciencia, ¿a qué me siento llamado a renunciar por Cristo y por su Evangelio? ¿Qué siento que es lo que Dios me está pidiendo que deje atrás en mi vida para poder iniciar una vida nueva en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo colaborar en la construcción del reino de Dios desde la forma de vida que he elegido? ¿Y cómo este tiempo de cuaresma puede ayudarme a perfeccionar en esta opción de renuncia y conversión que me he planteado? Acompaña, Señor, con la fuerza de tu amor, los anhelos y súplicas de tu pueblo que hoy te clama, dispuesto a hacer a un lado lo que les aparta de ti y a comprometerse en la construcción de tu reino. Haz que tus hijos e hijas conozcan lo que deben poner por obra y lleven a cabo con firmeza lo que han conocido a través de ti. Te lo pedimos, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.